Hola a todos, para los que no me conocen mi nombre es Liz y quiero darles la bienvenida a mi canal. Hoy les traigo el super plan del domingo, eso sí, les advierto que es para todos los amantes de la velocidad y de los vehículos, ya que unos amigos me invitaron el fin de semana pasado al autódromo porque había una carrera de vehículos de calle vintage, estuvieron compitiendo unos amigos en unos mini coopers super hermosos y quise compartir con ustedes este espacio tan bonito y para que aprovechen y algún día con sus familias vayan al autódromo. Y bueno sin más preámbulos los dejo con varias de las carreras y fotos de los vehículos tan bonitos que se ven en el autódromo. Al finalizar el video les doy más detalles. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!